que están llevando en este momento al Parlamento y la actuación de agresión contra el liderazgo político de este país que tiene una visión distinta a la visión autoritaria que tiene el presidente pretende ser acorralada con la intimidación, con el chantaje y con la violencia. El modelo bielorruso que tiene hoy a un presidente Lukashenko que está en su tercera reelección, que ha metido a 700 dirigentes, los ha inhabilitado que tiene más de 350 dirigentes presos y que además a su principal adversario lo tiene encarcelado, es el mismo esquema que está en desarrollo en Venezuela. Yo creo que llegó la hora de asumir este compromiso con mayor fuerza, con mayor vemencia. No se trata solo de lo que hoy le ocurre a Manuel Rosales. Manuel Rosales es un preso en las calles de Chávez porque yo creo que aunque Manuel Rosales llegaran a detenerlo, lo que él representa en el Zulia, el trabajo que ha hecho en el Zulia y lo digo yo que he tenido adversidad, que he tenido contradicciones con Manuel Rosales pero que reconozco como ciudadano venezolano que ha hecho una gestión que ha sido exitosa en ese estado y que si el presidente de la república tiene sobre él ánima adversión, tiene una visión contraria, debe confrontarlo con voto no utilizando la fuerza de las instituciones del estado para meterlo tras las rejas. No es un problema de corrupción lo que esté en discusión en este momento porque este es el gobierno más corrupto que ha tenido toda la historia democrática de Venezuela. A Manuel Rosales no se le ha permitido, no ha tenido acceso a los mecanismos, a la defensa que tiene la constitución. No se le permitieron presentar sus pruebas. Yo puedo decirle desde aquí al mundo hoy que estamos frente a una situación sumamente peligrosa porque el presidente está acorralando a la sociedad democrática venezolana, la está dejando sin posibilidades y entonces este país está caminando a pasos acelerados, a situaciones indeseables y eso es lo que hay que alertar. Se está construyendo un expediente de violencia en la sociedad y el presidente se lo construye a sí mismo porque él sabe que por la vía democrática, pacífica, que por la vía de una constitución que es protagónica, incluyente, descentralizada, no podrá ejecutar un plan de absoluto control del estado a través de un parapeto que llaman el PSU, construido con dinero del estado, con funcionarios nacionales, regionales y locales. Eso es lo que está planteado en este momento en la sociedad. Hoy tenemos que hacerle frente a esta situación porque no es contra Rosales, es contra los valores democráticos, incluso quienes militan en el PSU. Allí han desatado una persecución también contra el diputado Wilmer Azuaje y han llevado al Tribunal Supremo una solicitud para que se le califique y se le allane la inmunidad. Eso también está en desarrollo porque Wilmer Azuaje se atrevió a decir que los hermanos Chávez se han enriquecido de la manera más obscena, de la manera más absurda, de la manera más enfermiza allí en Barina. Entraron con los zapatos rotos y hoy son los potentados más grandes, dueños de las mejores haciendas de ese estado. ¿Por qué no se actúa contra eso? Hoy se llevó a solicitud de la Asamblea Nacional una investigación contra Pérez Vivas. Pues nosotros dijimos, pero investiguen también lo que acaba de denunciar el gobernador Sala Febo en Carabobo, de la presencia de militares y civiles controlando mafias en los aeropuertos. Entonces estamos frente a una situación en la que la sociedad democrática se está corralando. El movimiento Podemos, de la manera más modesta pero de la manera más firme, nosotros nos colocamos aquí al lado de estos compatriotas para decirles que cuenten con nosotros. Porque esto en este momento está recibiendo el repudio y el rechazo más contundente. Mañana irán también por los militantes del PSU, que tengan un pensamiento distinto sobre cualquier cosa. Como dijo Bertrand Brecht una vez, ayer vinieron por el balbero y yo no hice nada porque no era balbero. Después vinieron por los comunistas, después vinieron por el cura. Y un día vinieron por mí y no nadie hizo nada por mí porque yo no hice. Eso es lo que está en discusión en este momento. Esto van a ir por toda la sociedad, pero yo creo que llegó la hora. Y la gente de un nuevo tiempo, a Manuel Rosales les decimos desde aquí, que más allá de las cosas que se denunciaron, que no se les permitió absolutamente el derecho a la defensa, nosotros estamos para apoyarlo, para respaldarlo, porque se trata de un acto absolutamente, de un Estado que se convierte a partir de estas horas y de los hechos que están ocurriendo, en un Estado forajido, en un Estado subversivo, que pone la Constitución al lado, que se la pasa por la espalda, que agrede y que atropella a los trabajadores del metro, que agrede a los trabajadores de Guayana, que no permite la salida de caminos democráticos para que la sociedad democrática se pueda expresar. Y Manuel tiene que saber que en estas horas él representa el camino de la dignidad, porque todo lo que se está planteando es simplemente una emboscada, y mañana vendrán por otro, mañana vendrán por todos nosotros, si no damos un paso al frente, presidente, porque usted sabe que no es un problema ético lo que está en discusión, porque usted sabe que ese gobierno corrupto, al que apoyé para que en Venezuela se produjeran cambios, ha dejado al resto de los gobiernos que tuvimos en la Cuarta República, como niños de pecho, frente a los desmanes que han habido desde PDVSA, la utilización del Estado venezolano, de los recursos del Estado para ganar campañas electorales. Así es que nosotros, yo andaba en las calles cumpliendo otras funciones, y me vine para acá a brindarle mi solidaridad a estos compañeros, y desde aquí se las preso al país. Es todo. Bueno, muchas gracias.